Hola, ¿qué tal estáis? Queridos amigos de Facebook y resto de redes sociales, hoy estoy preparando unos cangrejos de río y quiero enseñaros a caparlos y a prepararlos. Mirad, primero preparamos el fondo, aquí ya tenemos el fondo preparado con el pimientito y esas cosas. Y esto que os voy a contar es muy importante, y es coger los cangrejitos cuando estén bien vivos, caparles, que para hacerlo les agarramos así con decisión, que no van a cortarnos, le tiramos de aquí y le sacamos la tripita, ¿de acuerdo? Continuamos haciendo lo propio con los mismos cangrejos, con todos, y ya, mirad, esta es la jugada, ¿eh? Con cuidado de no partirlo, sacar la tripita, echar el cangrejito y tirarlo. Bueno, me despido de decirnos que el portazgo es mucho más, que si queréis comer cangrejos vengáis por aquí, por el corazón de la cisterniga, por el portazgo, los tendremos en nuestra página web en oferta. Os quiero, me despido, hasta luego, chao.